¿Qué es el anillo vaginal? Hola, ¿cómo andan? Soy Vilma Rosiseski y este es mi canal de YouTube y acá vamos a hablar un poco de ginecología, todo lo que te interesa sobre la ginecología, la sexualidad, y te sugiero también que me sigas en todas mis redes, Gineco y Voz, en Instagram y en TikTok, donde tengo algunos videos explicativos también. Bueno, ¿qué es el anillo vaginal? El anillo vaginal es un método anticonceptivo muy, muy flexible, como vemos, es un anillito muy, muy flexible de silicona médica, donde adentro tiene dos compuestos, estrógenos y progesterona, que esto colocado dentro de la vagina va a hacer que sea un método anovulatorio, por lo cual, al no ovular, te evita un embarazo no deseado, un embarazo inoportuno. ¿Cómo se coloca el anillo vaginal? Bueno, si tenemos el anillo vaginal, vuelvo a mostrarte que es muy, muy flexible, y acá tenemos nuestra vulva vagina. Te cuento que se coloca de una manera muy, muy fácil dentro de la vagina. Y como vemos en todas estas imágenes que te estoy mostrando, podés estar sentada en cuclillas, con una pierna arriba antes de la otra, para que la vagina quede bien, bien, bien estiradita y sea mucho más fácil la colocación. Se coloca igual que el tampón, igual que la copa menstrual, igual que un óvulo también. Ahora, ¿dónde tiene que quedar colocado? ¿Se me va a ir arriba? Ese mito siempre de hasta dónde me va a ir. Bueno, entendamos que la vagina es un tubo, ¿sí? Pero tiene 6 o 7 centímetros y más de acá no va a ir a ningún lado, ¿sí? Tiene un fondo de saco, está cerrado, como lo vemos acá. Por lo cual, ¿dónde colocamos? Así como colocamos, queda. Pregunta, ¿tengo que colocarlo de alguna manera específica? Veamos entonces acá un corte de nuestro vagina, útero y demás, transversal, y vemos que como colocamos, esto es más chico, pero bueno, para que entiendan, que colocamos queda. No es como la copa que hay que ubicar por ahí el cuello del útero. Esto así como entra, queda y está perfecto. ¿Por qué? Porque las paredes de la vagina son muy vascularizadas y entonces van a absorber la droga que tiene el anillo vaginal. Además, el anillo vaginal, de ser anovulatorio, también va a cambiar un poco el moco cervical y esto espanta la entrada de los espermatozoides. Por lo cual, es un método muy, muy efectivo, muy fácil de usar. ¿Y para quién es este método? Bueno, la realidad es que si sos una paciente que no tiene riesgo, siempre y cuando fuiste a la consulta ginecológica, eso no nos olvidemos, esto es un video explicativo, pero no una indicación médica. Siempre que hayas ido a la consulta ginecológica, sos una paciente que no tiene riesgo, lo puede utilizar. Pero utilizan mucho aquellas pacientes que se olvidan de tomar las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo se coloca el anillo vaginal, cada cuánto colocamos el anillo vaginal. Pero ojo, no te olvides, antes de esto, de suscribirte a mi canal, ya que tengo muchos videos explicativos y siempre voy a explicarte algo con las dudas que me preguntan siempre. Así que poné la campanita para que sepas cuándo voy a tener otro video explicativo. Y ahora sí, ¿cuándo colocamos el anillo? ¿Cómo colocamos el anillo? Ya te dije que es muy flexible, se coloca dentro de la vagina y se coloca una vez cada tres semanas. Esto significa que el primer día de la menstruación, si vas a colocarlo por primera vez, el primer día de la menstruación, ojo, repito, si es tu primera colocación, el primer día de la menstruación, se coloca dentro de la vagina, queda colocado ahí y te dura tres semanas, tres semanas adentro de la vagina. La semana número cuatro te sacás para poder así tener el sangrado de deprivación. Vamos a hacer un explicativo muy fácil. Entonces, con un calendario te muestro que si hoy es mi primer día de la menstruación, hoy me coloco el anillo vaginal, son tres semanas exactas colocadas, una semana libre y a la cuarta semana me coloco uno nuevo. Cada anillo dura un mes, digamos, tres semanas. Dilma, preguntas. Empiezo con todas las preguntas que todos los días me hacen. Dilma, ¿puedo dejarme cuatro semanas colocado? Sí, el anillo puede ser colocado durante cuatro semanas y me saco y me vuelvo a colocar uno nuevo. Más de cuatro semanas ya empieza a disminuir la eficacia anticonceptiva. Así que, ojo. ¿Qué pasa si el anillo vaginal se sale? Pregunta también de siempre. ¿Se sale el anillo vaginal? ¿Qué pasa si se sale? ¡Uh, se salió! El anillo vaginal en general no se sale porque los músculos de la vagina hacen una fuerza para que esto no se salga. No es que tenemos nosotros que estar haciendo fuerza. Es la vagina simplemente que es una cavidad virtual y la realidad es muy cómodo de usar. Ahora, puede estar fuera de la vagina hasta tres horas. Fuera de la vagina hasta tres horas. Hay personas que se colocan el anillo vaginal y cuando van a tener sus relaciones sexuales con penetración, se sacan. Ahora, yo a veces no lo recomiendo porque he tenido pacientes que me han llamado y me han dicho, ¡Ay, Dilma, mi novio lo encontró hace una semana! ¡Me lo saqué! ¿Qué hago? Es muy finito, como vemos, muy transparente. A veces es difícil de encontrar si me saco. Se cae entre las sábanas o en el piso y no se ve. Entonces, si lo vamos a sacar por esas tres horas, hay que ser muy consciente que hay que dejarlo en un lugar donde yo lo veo y no quedarme dormida ni nada, volvérmelo a poner. ¿Qué pasa si me olvidé esas tres horas y ya está, pasó las tres horas? ¿Qué hago? Bueno, apenas lo encuentro, me lo lavo con agua fría y me lo vuelvo a colocar. Pero ojo, si ya pasaron tres horas, no me sirve como método anticonceptivo, por lo cual tengo que utilizar otro método como el preservativo por siete días para esperar la eficacia anticonceptiva. Vuelvo a repetirte, no te olvides de suscribirte a mi canal porque esto sigue y tengo muchas preguntas sobre el anillo vaginal. Vilma, me tenía que sacar el anillo vaginal ayer y lo tengo hoy todavía. ¿Qué pasa? Siempre acuérdense que siete días tiene que estar afuera del anillo vaginal para esa semana de deprivación. Pero si uno de los días ya lo utilicé porque me olvidé de sacar, hay que sacarlo y en vez de siete días van a ser seis nada más para que pueda deprivar. Y nuevamente me vuelvo a colocar uno nuevo. Siempre hay que acordarse que son tres semanas con el anillo puesto, una semana que son siete días sin. Si estos siete días lo ocupé con el anillo puesto porque me olvidé de sacarlo, hay que contar que cumpla siete y volver a ponerse uno nuevo. Espero que te hayas entendido esto. Vilma, ¿puedo dejarme el anillo puesto porque me voy de vacaciones y no quiero menstruar? Sí, el anillo puede quedar puesto las cuatro semanas y cuando cumple las cuatro semanas me vuelvo a poner uno nuevo. Otra de las preguntas es, ¿a mi pareja le molesta el anillo vaginal? En general los estudios dicen que no, en general no, porque el anillo se va acomodando. Así que no molesta nada. Ahora, vuelvo a repetir, si le molesta entonces pueden sacárselo, pero acuérdense que siempre son tres horas. Vilma, ¿puede ser que sangre antes de mi semana que me saco? Sí, como todo método anticonceptivo, a veces pueden tener sangrados intermenstruales. Así que siempre que lo tengan bien colocado, que hayan hecho el régimen de manera correcta, están cubiertas. Por supuesto que como todo método anticonceptivo tiene algunas contraindicaciones, como pueden saber, estas contraindicaciones son muy importantes siempre que consulten a su ginecólogo, ginecóloga, a ver si son adecuadas a las pacientes para obtener el método anticonceptivo. Así que espero que te haya gustado. Este es un método muy, muy fácil de usar, flexible, tiene mucha, mucha aceptación por parte de las pacientes porque no se ve, es flexible, fácil de usar, evitamos los olvidos y además también evitamos todo lo que es los efectos de náuseas o vómitos, ya que a partir de la vagina que absorbe y no lo tenemos que estar tomando, evitamos todo lo que es la parte gastrointestinal. Así que espero que te haya servido esto. Siempre acordate que es muy fácil. Tres semanas de uso, una semana me lo saco. Si cambiamos alguna de estas cosas, si nos olvidamos de cambiar, si estuvo afuera más de tres horas, siempre acordate que lo volvés a colocar y lo lavas con agua fría, lo volvés a colocar y siempre usa preservativo por siete días. Ahora, si pasó como a esta paciente mía que me llamó, que después de una semana entera se acordó que no se había puesto porque se lo dejó olvidado en la casa de su pareja, entonces después de tanto tiempo ya la realidad es que hay que empezar con un régimen nuevo, o sea, una caja nueva y utilizar preservativos por siete días. No nos olvidemos, el anillo vaginal es un método muy adecuado y espero que te haya servido todo esto, todas estas preguntas que siempre me haces. No te olvides de suscribirte a mi canal y espérame con nuevos videos sobre todo lo que te interesa.